Siempre nos encontramos gente linda así, miren ve Disfrutando de la vida Qué bonito, ¿cómo se siente ahí? Sí, hombre Malicera, va A mí me gusta la gente Que vive la vida ¿Cuántos años tiene usted? 50 ¿50 años? Tiene como 55, va Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo tiene de estar disfrutando De lo que es la cervecita, rica? Desde que nací, perra Desde que nació Claro, vestiente Siempre me gusta preguntarle Siempre me gusta preguntarle ¿Qué consejo usted le da a los jóvenes? Por ejemplo, yo ando con mis hijos ahí, miren Sí ¿Qué consejo? Lo que usted vive en su vida es van a vivir ellos Lo que usted vive en su casa es van a vivir ellos Si usted es borracho, es van a ser borracho ¡Qué excelente! O sea, no hay mejor cosa Que un consejo dado con un ejemplo, va Exactamente Si usted es borracho, va a ser borracho Si yo busco de Dios Va a ser de Dios Y ahí va No, qué bonito, qué bonito Me alegra Me alegra, me alegra Qué bonito, qué bonito ¿Vale a estar? Bueno, pues ¿Dónde viene? De Baracoa, de Baracoa Ah, qué bien, qué bien Aquí estamos en el final ya de la colonia Sí, ya, ya Me habían dicho que aquí había ladrones y todo No, 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 no Sí, mentira, va No, es mentira Sí, más bien yo ahorita casi golpeo a un man ahí sin querer queriendo No, 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 no Ah, pues que Dios me los bendiga mucho, oiga Buen este, buen este Buen este Buen este